Así que tú eres el maldito atrasador ¿Me estás hablando a mí? Yo no veo a nadie más por acá Uy, ya se armó la bronca ¿Qué te estás confundiendo de persona? No, 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 me estoy confundiendo Yo huelo a leguas a los de tu calaña Ay, así quién eres tú, ya, los de tu calaña Tú eres el ex ¿Ex? Bueno ¿Cuál ex? Según me han contado las chicas del barrio Francesca ha tenido un exesposo, ¿no? Que la ha dejado de lado por una estupidez Sí, propio de un pobre y triste, inmaduro Y tú, viendo tu cara, tranquilo Sí, pues, no Puedes ser medio tristón, inmadurón, tú, ¿no? ¿Qué estás diciendo? A ver Ay, ya, no, qué tonto yo Por supuesto Tú eres ese chef famoso, ¿no? Famosazo, claro Pero no por ser chef Sino por ese rap Ese rap que te hizo famoso el gringo atrasador Escúchame bien Si te queda alguna duda La señora Francesca Maldini está casada Totalmente casada conmigo No, tú te estás equivocando De todas maneras ¿No? Sí No me estoy equivocando ¿Ah, no? No ¿Qué sabes tú de mi intimidad? Musculito de cerebro Hermano No me toques Ey, tranquilo, tranquilo ¿Por qué estás así? ¿Ah? Te veo un poco tenso Además Por la composición de tu cuerpo Y yo como entrenador te recomiendo Deberías hacer un poquito de ejercicio ¿No? Métete este ejercicio Tranquilo También ha sido un gusto conocerte Pero ¿sabes qué? Que no tengo tiempo para ti Tengo que entregarle este tiramisú vegano a Francesca Porque, ojo, yo sí cocino ¿Tiramis qué? Tiramisú vegano Estoy segurísimo que le va a encantar Oh Sí ¿Tú qué miras? Oye, vigilante inepto Pues, don Diego Cuando se le agarre conmigo, pues Yo no tengo la culpa que doña Francesca Lo haya cambiado por uno más De más level ¿Cuál level? ¿Cuál level va a tener ese trepador de quinta? No, pero está agarrado, está jornito, está fuerte Agarrado Es puro pichicata Es puro inflado nomás Y tiene su pinta también Pinta Pero es más joven que usted Somos promo Lo que pasa es que él se achibola En lo que usted sí le gana Es en nariz Sal de acá Sal de acá, Inepto ¡Fuera! Hola ¿Alguien en casa? El señor Silvio Hola Buenos días, señor Silvio Ahorita le aviso a la señora Francesca que ya llegó Muchas gracias Qué gracioso ver esos dos discutiendo por mí Pasa Señora Francesca, el señor Silvio le espera en el salón Gracias, Yuli Dile que ya abajo Sí, señora Mira que yo te voy a poner en forma En forma ¡Un, dos, tres! Perdón Dale que yo tengo todo pa' que estés más buena Porque vale la pena Inhala Inhala Exhala Y luego hacemos lo que quieras Ya está Que la clase comienza Con ganas y mucha fuerza Quema, saca, todo pa' fuera Arriba, abajo O como quieras Un tiramisú vegano ¿Eso existe? Pues por ti Claro que sí No te hubiera molestado Por favor ¿Cómo va a ser una molestia? Al contrario Lo he hecho con todo mi cariño Más bien No veo las horas que lo sirvan Para que pruebes mi tiramisú He dicho algo gracioso ¿Te parece divertido? No me hagas caso Ok Es que mi futuro ex marido Preparaba un tiramisú muy bueno Oh, ya, ya Entonces ahora entiendo Pues por qué se ha puesto así Cuando le dije Que te traí un tiramisú vegano ¿Te lo encontraste? Bueno, estaba parado en la puerta No sé si él ya salía O quería entrar Pero ahí estaba Cambiemos de tema, ¿te parece? Lo que tú quieras Claro que sí Voy a pedir que sirvan el tiramisú Rico ¿Y ya tienes pensada La rutina para hoy? Por favor Vamos a hacer la rutina Que a ti te haga feliz ¿Sí? No No, don Diego Mejor entra a la casa Pues ya vuelta Ya Yo tengo dignidad Desde aquí no parece Que la tuviera ¿Por qué no haces algo útil? Barra el piso al menos No, don Diego No está entre mis funciones Ni barrer el piso Ni regar los jardines Ni lavar los carros Ya vuelta ¿Entonces para qué sirve eso? Uy, tampoco es buena Pues don Diego No se pasa Desaparece de mi vista Anda para allá Anda para allá, bobo Ah, estaba viendo Dónde pueden ir Las cámaras de seguridad Yo pensé que ya no vivías aquí Doña Francesca Se cansó de ti Creo que ustedes No conocen la historia realmente Lo que creo Es que conocemos La verdad Francesca y yo Hemos decidido Darnos un tiempo Un espacio personal Cosas de matrimonios Modernos De avanzada Que ustedes Mujeres humildes De barrio Jamás entenderán Las palabras Que se las lleva el viento Porque doña Francesca A mí me dijo Otra cosa Y dicho sea de paso Está muy feliz Con su nuevo Personal Training Está regia Más regia que nunca Y además de regia Está feliz Tan feliz Que comparte con nosotros Su entrenamiento Y distracción Y bueno Hay que trabajar El cuerpo y el alma Aunque de eso No creo que sepas mucho Un alma mezquina Y un cuerpo Fofo Con permiso Mequino sí Mequino sí Pero fofo A mí ni me diga nada Yo estoy mirando para allá Qué bueno que llegaron Chicas Silvia me estaba explicando La rutina de hoy El día de hoy Voy a estar Un poquito exigente Así que se van a tener Que preparar muy bien Bueno tenemos que calentar Bueno habla por ti Charo Yo estoy caliente Desde la luz del alba Empecé a hacer mi clase de yoga Así que yo ya estoy ready Te veo muy bien Entonces vamos a la terraza Y empecemos de una vez Vamos Doña Francesca Me parece pertinente decirle Que Diego Está rondando la casa Se muere de celos Pero no lo voy a dejar enterar Muy bien Vamos ¿Están listas? I'm ready Vamos a soltar Vamos a soltar ahí Siempre es importante Comenzar respirando Activar nuestro estado cardiovascular Vamos a ponernos bien en el piso Por favor separe sus pies A la altura de su cadera Sus caderas Sus caderas Acá están Y vamos a respirar profundo Inhalo ahí Y dejo caer lentamente Por el centro Vamos por fuera de nuevo Ah vamos Y eso Ahí bien parado Una flexión lateral Hacia un costado Ahí Eso Esa columna estirando despacito Y para el otro lado Eso Ahí flexionando un poquito tus rodillas Dejo caer Recupero ¡Suscríbete!